Muy buenas a todos, hoy os traigo un pedazo de juego que acaba de salir en dispositivos móviles aunque ya estaba disponible en el ordenador en Google Games hace tiempo yo creo que este lanzamiento en el mercado móvil es lo que va a terminar de popularizar este juego y es un juego de cartas, va a ser una alternativa totalmente factible a Hearthstone creo yo es del universo The Witcher, este juego ya se podía jugar en los juegos de The Witcher pero CD Projekt la ha decidido lanzar como un juego independiente tiene que estar recibiendo un montón de apoyo, un montón de soporte y un montón de actualizaciones la verdad es que está fantástico, yo al principio no me convencía de su mecánica porque era muy diferente a otros juegos de mesa, pero le he dado otra oportunidad y me ha encantado os voy a explicar de qué va por si no lo conocéis en absoluto cuáles son las facciones disponibles, por qué debéis jugarlo y cómo se juega en primer lugar tenemos estas 5 facciones principales, aunque luego hay muchísimas más facciones secundarias que son los monstruos, que no requieren mucha descripción los reinos del norte, que es como Europa Occidental, de hecho veis la flor de Lillo diría que es parecido a Francia luego tenemos Nilfgaard, que yo diría que es más bien como el Sacro Imperio Romano Skellish, que son vikingos sin ninguna duda y los elfos, que bueno, van un poco por libre bueno, una de las cosas por las que recomiendo el juego es porque las recompensas de momento son muy generosas y tienen una ventaja que otros juegos no tienen y es que si tú decides jugar una facción o dos puedes decir gastar todo el dinero, todo el oro que consigas en barriles de esa facción yo por ejemplo estoy jugando con Nilgar bueno ya no, porque ya he comprado varios barriles pero puedo decir gastar todo mi oro en un barril de esta facción entonces no tengo que ir desbloqueando todas las facciones no tengo que ir, te puedes concentrar en desbloquear lo que tú quieres jugar y bueno, y voy a jugar una partida súper rápido para que veáis, si no conocéis este juego las mecánicas más básicas y cómo se ganan no me voy a explayar mucho más simplemente quiero que sea un vídeo rápido de introducción para que conozcáis que existe este juego y si os interese descargarlo totalmente gratuito por supuesto si queréis que suba más vídeos de este juego y haga guías, tutoriales o cualquier otra cosa soy un jugador nuevo pero la verdad es que ya estoy enganchado por favor suscribíos y nada, os lo voy a explicar brevemente cómo se gana bueno, la mano inicial con la que comenzamos la partida son 10 cartas de la cual podemos hacer 3 cambios si vemos que hay alguna carta que no nos interesa tener ahora o estamos buscando conseguir otra bueno, como veis aquí cada carta tiene una habilidad pero voy a ignorarla voy a simplemente ir sacando cartas para que veáis cómo va esto yo acabo de sacar esta carta y me da 4 puntos que se vea aquí en el contado vamos a pasar y el enemigo va a sacar otra carta que va a sumar X puntos él ya tiene 6, 7, 8, 9 bueno, en fin, está sacando un montón es el mazo de monstruos que se puede jugar de esa forma bueno, yo voy a seguir sacando cartas cada una con su habilidad pero de nuevo no quiero insistir simplemente quiero que veáis la mecánica cómo es sacar cosas, pasar, sacar cosas entonces al final, ¿quién va a ganar? hay 3 rondas en el juego entonces, una ronda se acaba cuando los dos jugadores pasan bueno, aquí quería hacer un inciso porque no es lo mismo pasar que ceder pasar es cuando hacemos nuestra jugada y pasamos y vamos a pasar siempre ceder es cuando decimos que no vamos a hacer ninguna jugada más que no he explicado bien quería hacer este inciso para que quedase claro por ejemplo, si yo ahora paso yo ya no puedo hacer nada más y él ha pasado también hemos perdido la primera ronda porque cuando los dos hemos pasado él tenía un punto más que nosotros ¿qué ocurre? cuando se acaba una ronda solo se roban 3 cartas entonces hay que saber gestionar muy bien las cartas con las que te quedas porque si gastas todas para ganar la primera partida y el enemigo apenas ha gastado pues te vas a ver en serio problemas luego bueno, de nuevo tenemos más cambios que podemos hacer si queremos, en fin, yo estoy jugando totalmente aleatorio no estoy prestando atención empieza la ronda el que haya ganado la anterior saca sus surcos y ya nosotros vamos a sacar la nuestra pasamos también tienen como el Hearthstone los héroes tienen una habilidad pero bueno, no voy a entrar ahí se puede cambiar hay muchos tipos el juego tiene una profundidad estratégica táctica brutal brutal y además está ambientado en el universo de Witcher que ahora está de moda, muy de moda bueno, tenemos también como eventos que pueden hacer cosas en fin pasamos vamos a intentar ganar esta bueno, como veis cada día nos quedan menos menos cartas cada uno y el rival ha decidido tiene tres puntos más sobre nosotros ha decidido que no va a sacar más cartas entonces con nosotros con que sacamos esta que vale cuatro ya vamos a tener bueno, vamos a hacer efecto ya vamos a tener 17 ya podemos pasar el turno bueno no pasar no lo estoy explicando mal ceder el turno no es lo mismo pasar pasar es lo que hacemos siempre ceder el turno es cuando decimos que no vamos a hacer ninguna acción más nos plantamos y nada hemos ganado esta ronda ahora vamos a la tercera y última bueno, ronda final podemos hacer un par de cambios pero de momento bueno, esta aquí y... aquí venga, perfecto bueno, y veréis que esto ya lo tenemos prácticamente ganado bueno, veis que aquí tenemos bastante ventaja tenemos 31 puntos frente a sub-14 pero él tiene cuatro cartas nosotros solo no tenemos dos pero vamos yo creo que podemos podemos ganar fácilmente a ver vamos a lanzar aquí esto que le quita vida a ver que decide hacer él bueno, está la cosa ajustada 33 contra 25 vamos a ver le quedan solo dos cartas a ver si no nos hace ningún vericueto aquí 27 contra 33 y a ver puede que ganemos puede que no depende de la habilidad de esta carta 30-31 bien bien, me voy a librar digo, a ver si voy a perder intentando enseñar el juego ha sido un tutorial muy rápido simplemente es para que vierais cómo se gana que es sumar más puntos de las tres rondas está muy mal explicado ya lo siento pero bueno si os descascáis el juego vais a poder hacer el tutorial diseñado donde lo explican mucho mejor mucho más rápido y nada, eso por ahora voy a seguir jugando este juego voy a intentar jugar lo mejor posible aprender mucho y traeros contenido traeros guías, tutoriales análisis de cartas yo creo que este juego va a tener muchísimo éxito es un gran juego de cartas y encima está basado en el universo de Witcher es que no se puede pedir nada más y como alternativa al Hearthstone y a otros juegos así cartas y de fantasía ahora mismo lo veo muy bien además es un juego ya os digo lanzado en móviles esta semana es ideal ahora el momento para empezar a jugar así que nada el vídeo acaba aquí darle like si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos y nada os espero en el próximo vídeo muchísimas gracias por estar aquí hasta pronto